Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Volverás a Alaska de Christine Hanna Narrado por Anna Osorio La naturaleza jamás nos engaña. Siempre somos nosotros los que nos engañamos. Jean-Jacques Rousseau 1974 1 Aquella primavera, la lluvia caía en ráfagas torrenciales, que se abatían con estruendos sobre los tejados. El agua se abría camino en el interior de las grietas más pequeñas y socavaba los cimientos más robustos. Terrenos que durante generaciones habían permanecido inalterables caían como escombros sobre las carreteras, llevándose con ellos casas, coches. Sample complete. ¿Ready to continue? El agua se abría camino en el interior de las grietas más pequeñas y socavaba los cimientos 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 más pequeñas.